En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Dejando la multitud, Jesús regresó a la casa con sus discípulos. Estos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre. El campo es el mundo, las buenas semillas son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno y el enemigo que las siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo del hombre verá a sus ángeles y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. No pocas veces los discípulos de Jesús, una vez que éste haya hecho una catequesis en parábolas a las multitudes que lo siguen, les pedirán que en privado les explique las parábolas. Hoy día, la presencia del cizaño en el campo. ¿Por qué existe mal en el mundo? ¿Por qué si Dios creó todas las cosas buenas, subsiste el mal? ¿Y por qué les va mal a veces a los justos, a los buenos? Son preguntas hondas que han inquietado el corazón humano desde siempre. Misterios que no sabemos cómo resolver. Y frente a ellos, solamente somos invitados a caminar en la confianza que brota de la fe. El Maestro, el Hijo del Hombre, como se llama hoy día, aquel que ha sembrado en el campo del mundo y en el corazón humano la buena semilla, Él se encargará al final de los días de que ésta prevalezca. Pero también es responsabilidad de cada hijo e hija de Dios cuidar que esa semilla crezca sana en su campo. Estar abonando la tierra, regarla adecuadamente en cada etapa del camino hasta llegar al tiempo de la cosecha. Entonces los justos les van a resplandecer como el sol en el reino de los cielos. Pidamos que el Señor destape nuestros oídos para entender todo esto. Y para adherir desde la fe, hoy lo pedimos por la intercesión de San Alfonso María de Ligorio al comienzo del mes de agosto ser capaces de traducir en la vía diaria la propuesta de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!